Una noche, ella muy tarde, meditaba en el Señor De repente sentí a alguien, que a mi cuarto penetró Y me dijo, oye mi siervo, ven que te voy a mostrar La idolatría de mi pueblo, y como pierden su tiempo Y no quieren ayudar La idolatría de mi pueblo, y como pierden su tiempo Y no quieren ayunar Me llevó a Montemey Alto Y de allí yo pude ver Una mesa preparada, y comida por doquier Y los cristianos sentados, preparados a comer Y mientras ellos cenaban, del ayuno se olvidaban Y alegres se podían ver Y mientras ellos cenaban, del ayuno se olvidaban Y alegres se podían ver Yo muy triste me sentí, y de rodillas caí Y implorando su perdón Pues también me tocó a mí, esa gran necesidad Del ayuno y la oración Cuando la misión pasó Un deseo renació Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Predicar que la oración Y el ayuno siempre son Nuestras almas Nuestras almas De luchar Haciendo De luchar De luchar De luchar De luchar